Salud para todos, este es Talmirra Joshua Belevi. En este corto videoclip quiero dar respuesta a una consulta que se me ha hecho por un suscriptor cristiano. Y este suscriptor me pregunta que cuál es la perspectiva judía, al menos cuál es la perspectiva ética del judaísmo con respecto a las riquezas. Y él hace referencia a un movimiento, una doctrina cristiana que se llama o se autodenomina la prosperidad o la doctrina de la prosperidad económica. Y entonces me pide este suscriptor que por favor haga un comentario al respecto. Quiero comenzar como siempre dándole gracias por estimar que mis comentarios tengan la capacidad de hacer una diferencia positiva en mis suscriptores, en aquellos que me escuchen. Mire, la perspectiva talmúdica acerca de las riquezas es cónsona con la perspectiva general que he enseñado en videos anteriores. Y es que en todas las cosas el hombre tiene que buscar un balance. El Talmud enseña que así como es indeseable vivir en pobreza, también es indeseable vivir en una riqueza extrema. Ambas cosas son peligrosas. La mucha riqueza no es buena y la poca o la carestía de bienes tampoco es buena. Hay que buscar un balance. Pero quizás el texto que mejor ilustra esto es el siguiente. Es la historia donde Abraham acaba de liberar a su sobrino Lot y había de hecho liberado a los reyes de Sodoma y Gomorra luego de la batalla con aquellos que le habían tomado cautivos. Y en un momento dado el rey de Sodoma, y claro está Sodoma simboliza todo aquello que está contrario a la justicia. Sodoma significa la rebelión abierta contra Dios. Y el rey de Sodoma le dice a Abraham, mira, vamos a hacer una cosa. Dame los hombres y quédate tú con las posesiones, con las riquezas. Pero en el texto original hebreo no dice eso. El texto original hebreo literalmente dice, dame el alma y quédate con las posesiones, con las riquezas. Claro, los interpretes deducen que cuando solicita el alma es dame el alma de todas las personas, dame las almas. Pero no es lo que literalmente dice, sino dame el alma y quédate con las riquezas. Y qué curioso, que se podría moralmente decir que esa es la misma oferta que el mundo le hace a todo judío piadoso. En cualquier lugar donde se encuentre, pero cuanto más en la sociedad occidental tan materialista y secularizada como la nuestra. Dame tu alma y quédate con las riquezas. Es decir, ¿estás dispuesto a vender tus valores, tus principios con tal de obtener riquezas? Entonces, si te interesa, yo estoy dispuesto a proveértelo. Y eso es algo con lo cual tenemos que luchar. Mire, como muy bien dijo un gran maestro de entre la comunidad o de la tradición cristiana, la abundancia o la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Hay una tradición judía que dice que en una ocasión este rabino sabio se encontraba navegando en alta mar y los marineros y el capitán de esta nave eran rufianes, eran hombres perversos y se propusieron robarle o robar las riquezas de este rabino. Entonces le preguntaron, ¿pero usted anda con sus riquezas? Él es que contestó seguro, ando con todas mis riquezas. Por más que aquellos se afanaron buscando alrededor del barco donde posiblemente este hombre tuviera sus riquezas guardadas, no lo encontraron, no encontraron nada. Entonces, no pasaron muchos días cuando el barco fue atacado por piratas quienes no solamente se apoderaron del barco sino que echaron al agua a todos los tripulantes y los pasajeros. Entonces estos nadaron hasta la orilla y el rabino entre ellos obviamente y llegaron a este poblado y cuando los habitantes del poblado vinieron a auxiliarles en la conversación que tuvieron con el rabino se dieron cuenta que era un hombre muy sábio, conocedor de la Torah y le dijeron, maestro por favor, si te asignamos un salario y te asignamos comida y bebida, te quedaría gente de nosotros para que nos enseñaras Torah. Y el rabino accedió. Y pasado no más de siete días, los tripulantes de aquella embarcación, el capitán y sus auxiliares vinieron donde este rabino y a implorarles que por favor intercediera hablando a favor de ellos con los miembros de la comunidad, de ese poblado, para que no perecieran de hambre porque no tenían nada que comer ni de beber. Así que en respuesta el rabino le dijo, mire yo voy a hacer eso, pero se dan cuenta ahora lo que les quería decir, que llevo mis riquezas conmigo porque la única riqueza que tiene el hombre es el conocimiento de la Torah. Es cuando tiene al Eterno, sea su nombre bendito en su corazón porque esa Torah nadie puede robársela. Los bienes materiales pueden desaparecer y de hecho van a desaparecer, nos guste o no. Pues un Midrash dice que cuando venimos a este mundo, cuando el niño nace, llega al mundo con los puños de su mano cerrada, como diciendo, vengo a adquirir, a poseer, pero cuando la persona muere, muere con las manos abiertas, como diciendo, nada de lo que he adquirido puedo llevar conmigo. Cuando el hombre perece solamente se lleva consigo Torah y buenas obras. Así que, en realidad, como decía Maimónides en su libro La guía para el perplejo, no es injusto que haya hombres que tengan inmensas cantidades de oro y de plata y de joyas y de vestidos caros y lujosos, porque en realidad ninguna de esas cosas son absolutamente necesarias para la subsistencia de la vida. Para subsistir lo que se necesita es muy poco en realidad y no requiere demasiado mucho esfuerzo, siempre y cuando estemos dispuestos a conformarnos con lo absolutamente necesario. Para concluir, quiero también dar otro agadá y es acerca de este rabino. Este rabino se llamaba Rabino Jonathan. Y Jonathan un día andaba con sus discípulos y pasó por un viñedo y le dijo, ¿Ustedes ven esos viñedos? Todo eso era mío. Y más adelante pasaron por una hacienda y le dijo, ¿Ustedes ven toda esa hacienda? Todo eso era mío. Entonces los discípulos le dijeron, pero maestro, tú te has deshecho de todo y no has provisto para ti y para tus hijos en tu vejez. Por estudiar Torah has abandonado todas tus posesiones. Entonces el rabino les contestó de la siguiente manera, pero ¿por qué se agobian? ¿Por qué se apligen? Todas estas cosas que ustedes ven, Dios las hizo en seis días. Y yo cambié algo que le cogió a Dios hace seis días por la Torah, que le cogió a Dios cuarenta días y cuarenta noches, darla a Moisés en el monte Sinaí. Así que esta es la perspectiva judía de las riquezas. Es la perspectiva de que en todas las cosas el hombre tiene que encontrar un balance y que rico es aquel que ha aprendido a contentarse con lo que el Eterno ha decidido darle. Espero que esta palabra sea de provecho y la paz sea con vosotros. Shalom.